Así es, la hija de Paco regaló un libro a su novio por su cumpleaños. ¿Cuál es el sujeto? Libro. ¿Cómo? Libro. La hija de Paco. ¿Por qué? Porque si digo en vez de regaló, regalaron, serían las hijas de Paco. ¿Qué Paco? El que te metió el taco. Sintagma nominal, sujeto. Sintagma preposicional, complemento del nombre. No sé si le ponéis complemento del nombre adyacente. Cada uno tiene su... Regaló el núcleo del verbo. Y ahora yo sepa un sintagma. ¿Un libro? ¿Un sintagma de qué tipo? No, no. ¿De qué tipo el sintagma? Nominal. ¿A su novio? Preposicional. ¿Por su cumpleaños? Preposicional. Yo empiezo con una preposición. ¿A por? ¿Te das las preposiciones o no? ¿A ante para por? ¿A dice? Y ya está. ¡Ah, detrás! Ya está. Esas son. ¿Quién pega una preposición? Sintagma preposicional. Esto es complemento directo. ¿Por qué? Porque se puede sustituir por Lola Loslas. La hija de Paco lo regaló a su novio. A su novio indirecto. Porque se puede sustituir por Le. La hija de Paco le regaló un libro. ¿Por su cumpleaños qué? ¿De qué? De modo, ¿no? De modo es como lo hizo. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo regular. Felizmente. De tiempo. Y no podéis hacer de causa. ¿Por qué lo hizo? Porque era su cumpleaños. Fácil, ¿no? Esto es sintagma verbal. ¿Qué tipo de predicado es? Porque no lleva los verbos a ser estar o parecer. ¿Cómo se podría sustituir? La hija de Paco. Os lo pueden poner así. Se lo regaló. Lo demás me da igual. El C sería el indirecto. Y el Lola el directo. Y a más a más. Otro tipo de complemento. Un libro. fue regalado por la hija de Paco. Hija de Paco. ¿Qué Paco? Cuando pase una oración a pasiva, le pongo el verbo ser. En el tiempo en el que estás tan pasado, tan pasado. Y luego el participio. A este sujeto, que antes era el complemento directo, se le llama sujeto-paciente. Y este complemento, complemento-paciente. Complemento-agente. Sintagma verbal. Otra completita. Pero todo esto es una introducción a la que quería poner yo ahora. Que es muy corta, para que a Emilio le guste. No le dura tanto. Te va a gustar. Cuando me digáis, borro. Borra. Pero la ha copiado, ¿no? Mira. Mira. Que no lo ha copiado aquí. A ver. Lo ha copiado. Tienen los complementos directos, indirectos, circunstanciales, etc. ¿Vas a hacer algo hoy o no? Sí, estoy estudiando. No, no está estudiando. Si está estudiando, me lo escribe. Venga. Resumen. Pero ya lo tengo hecho. Resumen. Pues te lo estudia y me lo escribe en un folio. Venga. No es de tontería. Estoy estudiando. No estás mirando el libro. Estás mirando el boli. Estás mirando. No estás estudiando. La oración que quería poner era esta. Que es muy graciosa y divertida. Ya se me ha perdido. Aquí está. A Elena ya se lo he dicho yo. ¿Cuál es el sujeto? Te amo con la fuerza de los mares, yo. Te amo con el ímpetu del viento, yo. A Elena ya se lo he dicho. Yo no voy a discutir sobre eso ahora mismo. A Elena ya se lo he dicho yo. A Elena es un sintoma preposicional. Yo siempre cabezón. Primero pongo los sintagmas. Ya. ¿Qué es? ¿Qué es ya? Es un adverbio. Es un sintagma adverbio. Sé. ¿Qué es sé? Es un pronombre. Como sustituye un nombre a un sintagma nominal. Lo. Lo mismo. Un pronombre que sustituye un nombre a un sintagma nominal. He dicho. No, es manzana. Sí. Pero una cosa es lo que es y otra es la función que hace. Bueno, tienes que escribir, así no me vale. ¿Dónde está el resumen? No está, ¿no? Te pone a hacerle y te lo aprendes. De lo que sea. ¿Dónde está? Sácalo y te pone a estudiártelo y te doy un folio. ¿Celo? ¿Qué pone? Celo es lo que tengo cuando te veo con otro. A Elena. ¿Qué sería? ¿Pero qué pone? Sintagma preposicional. Pronombre y sintagma nominal. Pronombre y sintagma nominal. ¿Vale? Estudiátelo y te doy un folio. 10 minutos tiene. 9 y 44. De 54 te doy un folio. Venga. ¿A Elena qué es? Yo prefiero ir mirando aquí a ver lo que me encuentro. ¿Tiene atributo o no? ¿Tiene complemento directo? A Elena es indirecto. A Elena es indirecto. ¿Y lo qué es? Es directo. ¿Y C? Indirecto. Si lo hemos dicho antes. Cuando no se puede ponerle, se pone C. ¿Y ya? Ha llegado futuro España. Venga. Le pone cara loco. ¡Ya! Verdad. Están fatadas. Los niños de hoy en día están fatadas. ¿Cómo? Los niños de hoy en día están fatales, ¿eh, mi Dios? A ver tú. Hay que...